Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Este es el momento en el que los hombres lloran, y cómo no hacerlo cuando podrás presumir el resto de tu vida que ganaste una medalla en Juegos Olímpicos. Las emociones se agolparon en el discurso final de Jaime Lozano tras obtener el bronce y el portero, capitán y refuerzo de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, rompió en llanto de la felicidad. Mientras Jimmy daba sus últimas palabras como entrenador de la Olímpica, las cámaras enfocaron a Memo Ochoa, quien visiblemente conmovido por obtener el tercer lugar de Tokio 2020 se quebró, miró al cielo y con los guantes secó las lágrimas que volvieron a brotar segundos más tarde. Otra vez te vas, papá, las palabras que rompieron a Ochoa poco después del emotivo momento con sus compañeros, el capitán de la selección olímpica compartió que este logro es para su familia, particularmente para su hijo, quien le partió el corazón al despedirse porque sabía que su papá se iba por muchos días de México. Quería llevarle una medalla, no quería regresar a mi casa en México con las manos vacías, quería que mi familia cargara la medalla porque fue mucho sacrificio, mucho esfuerzo, muchos días sin descanso. Antes de venir para acá me despedí de mis hijos y mi hijo me dijo, papá, otra vez, y te rompe el corazón, contó a Marca Claro. Realmente eres un grande Memo, sabemos que tu momento llegará, crack. Hasta aquí el video, recuerda que somos hinchas de la tri, así que suscríbete y no te pierdas de nada. Sí, 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 sobre todo. Sobre todo porque quería llevarle una medalla, no quería regresar con las manos vacías a México, no quería regresar a mi casa con las manos vacías, quería que mi esposa, mis papás, mis hijos cargaran la medalla, que la conocieran, que la vieran, y porque fue mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho estar lejos de la familia, muchos días sin descanso, y llegar, creo que fuimos de las primeras elecciones que llegó a Japón, y nos propusimos ser los últimos en irnos, lo conseguimos, y pues es una medalla que es para mi familia, porque yo sé lo que sufrieron en el partido pasado, sé lo que sufren cada juego, los mensajes que nos mandan, sufren más que nosotros, la afición mexicana también se la merece, y siempre trato de dar lo mejor para mi país en cada torneo, en cada que puedo jugar, y a veces, lo dije hace rato, el fútbol no te recompensa a veces de las maneras que tú crees, o que tú te imaginas que mereces, pero no por eso hay que bajar los brazos, hay que pelear, hay que luchar, y el día de hoy es una medalla que nos llevamos en el corazón todos, en la historia de México, y una medalla que es para toda la vida, el poder decirle a nuestra gente, a tus hijos, que el día que crezcan, que sepan que su papá es medallista olímpico, es algo muy bonito, y que no es algo fácil de conseguir siempre. Yo estoy hablando de la familia, la gente no ve al Memo Ochoa, que seguramente extraña, la que sus hijos le dicen, ¿por qué no estás aquí papá?, la que seguramente su familia le dice, ¿por qué todo el tiempo estás lejos de casa?, todo eso que tienes que luchar, que pelear, y que con entregarles esa medalla, me parece que se ve todo ese esfuerzo retribuido. Sí, antes de venir para acá, de concentrarme justo, me estaba despidiendo de mis hijos, y mi hijo me dice, papá, ¿otra vez?, te rompe el corazón, me dice, me la paso viajando, encerrado, concentrado, hay cosas que la prensa no ve, la gente no ve, la exigencia que se nos tiene cada dos, tres días de que juguemos al máximo, no saben de los viajes, de las concentraciones, de las malas comidas que tuvimos, del cansancio que existe, a lo mejor alguien tiene problemas en casa, hay muchas cosas detrás que no se ven, que se nos juzga mucho, aquí no hemos parado desde Liguilla, National League, Olímpicos, se vienen eliminatorias, se viene con Car Champions, se viene otro Mundial de Clubes, no se ve, estar siempre en la elite no es sencillo, nos exige mucho física y sobre todo mentalmente, pero a veces no hay una, no se habla de eso en los programas, entonces no cuenta, pero nosotros tenemos que trabajar en lo mental en eso. Me informan que Carla está viendo esto en esto con él, que me extrañé mucho, que me espere un día más, que quiero recibir mi medalla mañana, que se las vamos a llevar, que pronto nos vemos, que es para ella, para mis hijos, y para mis papás también, que gracias a su apoyo puedo estar mejor en la cancha siempre. Por último, Memo, ya te cayó el 20, por toda la vida serás un jugador, un medallista, ¿qué es la que te lo va a quitar? Pues yo creo que de momento no, el tiempo nos lo dará, y era lo que les platicaba antes de salir a la cancha el día de hoy, que teníamos que ganar esta medalla como diera lugar, porque en 2, 5, 10 años, 20 años que nos volvamos a ver, nos vamos a cruzar, lo primero que se nos vendrá a la mente cuando nos veamos a ojos a ojos los que estamos aquí, es que somos medallistas y lo compartimos juntos y los recuerdos bonitos de esta experiencia. ¿Tienes más méritos para ser mejor deportado en la historia de los hijos? Bueno, no, eso yo no tengo que decirlo ni mencionarlo, yo trato de hacerlo lo mejor posible, de dar lo mejor de mí, el tiempo que me quede, que resta, y voy a seguir tratando de dar lo mejor por México, a veces habrá días buenos, a veces otros no tan buenos, pero siempre dejando el corazón por el país. Gracias. Jimmy Lozano está abrazándose con todo el cuerpo técnico merecido, salud México por esta medalla de bronce, que lo posiciona entre los más grandes de Tokio 2020, junto con España y con Brasil. Lloran de emoción los mexicanos, lloran de tristeza, pero lo han dado todo también los japoneses. Los últimos 10 minutos fueron un partido aparte, claramente, prevaleció el rendimiento físico por la técnica futbolística, justamente Japón tomó ventaja de eso, está claramente acostumbrado, lo hemos anticipado, en el momento justo, en el momento en vivo, afortunadamente para toda la gente de México lo pudo resistir, si bien tuvo claras intervenciones Japón de poder descontar y achicar la diferencia en unas Ochoa y en otras también, ¿por qué no? Porque achicó el espacio que tenía justamente el atacante japonés de turno para rematar al arco, y finalmente una de las grandes figuras Ochoa, aprovecho el momento para decirlo, uno de los grandes baluartes que tuvo en este partido, para que México festeque con todo el pueblo mexicano, justamente valga la redundancia, para este gran logro y que lo posiciona más aún el medallero, porque ahora tiene cuatro medallas, justamente de vuelta cuando vuelvan todos los atletas al país mexicano. No, no, nunca nosotros, por lo menos en este espacio, en este canal, dijimos que los argentinos eran superiores a los mexicanos en el fútbol ni en ninguna otra disciplina. Sí que podían tener mejores momentos, sí que podían tener mejores situaciones, pero claro está que la de México está posicionada en el galardón y la de Argentina se retiró en primera ronda. ¿Puedo decir algo? Sí, podemos. ¿Qué quiere decir? Porque me parece que la gente tiene que saber de un nuevo aviso. Lo último, y me despido, Lauti, porque está justamente la actualidad de México y de Argentina, México se va con dignidad y con muchos laureles y Argentina se va con vergüenza, porque ni siquiera pasó en fase de grupos un proyecto que no tuvo frutos y que claramente...